Me dejó entrar y hablamos con ellos, todo. Ellos mandaron una carta a Promotores Unidos para decirles yo no tengo ningún problema con José Tor, lo vamos a dejar entrar. Y Promotores Unidos rechazó la carta y eso no se vale, no se puede hacer. Ellos no tienen el derecho de sacar a cualquier gente ahí del casino, porque los que mandan son el casino. Pero como tenían un contrato de 10 años, pues ahí es donde está la cosa. Pero esa carta nosotros la vamos a usar. Ahora, esa carta nosotros la vamos a usar con unos abogados y pues ante el juez. Y vamos a decirle lo que está pasando, que desde hace tiempo no me han dejado entrar, me han querido sacar, me han buscado problemas, han hecho hasta lo imposible por dejarme. Tengo los videos donde me golpearon, tengo los videos donde me han buscado pleito, donde golpearon a mi chofer, tengo todos los videos. Hay varios videos que me mandaron donde han pasado más problemas allí y a los que golpearon no lo sacan y no les dicen nada. Tengo todo con pruebas para llevar. Llamadas que me mandaron por teléfono. Llamadas que me mandaron por teléfono de ese señor donde él está insultándome. Me dijo hasta lo que no, que pa' qué me hago no sé qué, que esto que nomás quiere que les firme y que les ruegue y que les mande una carta y que me les cinque. Tengo los audios, los audios los tengo que me mandó y pues yo no, yo no les voy a pedir perdón. Pon yo papel y le perdón a Dios, a Dios y al universo, a ellos sí, pero a esa junta de promotores no. De hecho, yo la junta de promotores nunca he entrado, nunca en mi vida. Yo entraba al casino, al casino porque ahí estaban los promotores, ahí estaba la gente, ahí estaban todos. Y yo en realidad, pues yo iba para sacar mi contenido y pues para conocer a varios promotores que me daban tocadas y todo eso. Y ellos querían mis fechas y yo también quería trabajar con ellos. Y pues ahora, pues el señor ese quería, quería mi agenda, quería mis fechas. Y como yo no le di las fechas, pues se les hizo. No mames, cabrón, te vas a meter con Sansón a las patadas, güey. Porque por milis y milis y milis de dólares que tengas, güey, no tienes los abogados que ellos traen. Mejor no te metas, cabrón, porque vas a salir bailando, güey. O sea, tienen el derecho a no permitirte la entrada cuando están ellos, entiende. ¿O qué quieres? ¿Que alguno de ellos saque una orden de restricción, cabrón? Así, diga quien diga. No puedes entrar, culero. No puedes entrar, cabrón. Bueno, pero tú haz lo que tengas que hacer. Que ellos no se van a quedar cruzados de brazos. Créeme, cabrón. Créeme que tienen el poder, el dinero y los abogados para pelear contra ti, güey. Así que mejor cállate, cabrón. Mejor cállate, güey.